En el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el sector de educación tiene unas apuestas que son muy importantes y que ponen en el centro la visión de educación de calidad. Entonces, todo lo que vamos a hablar es fundamental que ustedes puedan tener en su visión que el eje articulador de nuestra gestión es educación de calidad y pertinencia. Esto se manifiesta por lo menos en siete grandes ejes estratégicos. Y les voy a contar brevemente cuáles son esos siete ejes. El primero de esos ejes tiene que ver con el aumento de la cobertura en la educación inicial que nos permita en el marco de la atención integral a la primera infancia ofrecerle al país una visión de una infancia que queremos que sea feliz y protegida. Y eso tiene unas particularidades en las regiones. Muchos niños y niñas están enfrentando el impacto del conflicto armado, están enfrentando el impacto del confinamiento en sus territorios. Entonces, es fundamental que tengamos presente que nuestra principal apuesta en función de esa visión de educación de calidad y pertinencia es una infancia que sea feliz y protegida. Y eso tiene múltiples implicaciones. Estamos avanzando de manera progresiva en la universalización de la atención integral. De tal manera que le demos prioridad a las comunidades rurales que tienen mayores ejes. Eso es como se manifiesta en términos de indicadores de nuestra gestión. Y es que estamos trabajando para que garanticemos que pasemos de 1.9 millones de niños y niñas atendidos en el marco de esa estrategia a tener un poco más de 2.700.000 niños y niñas entre 0 y 5 años atendidos en el marco de nuestro Sistema Nacional de Cuidado. Hemos visto en las noticias en los últimos días manifestaciones de niños y niñas siendo reclutados en el marco del conflicto armado en el Amazonas, en el Chocó. Entonces, este eje nos permite desarrollar una apuesta que nos permita poner en el centro el cuidado de esta población. Esto requiere unas transformaciones constitucionales y legales que nos permita entonces que, por ejemplo, niños y niñas entre 3 y 5 años estén atendidos en el marco de nuestro sistema. Yo lo voy a pedir al viceministro Oscar Sánchez, nuestro viceministro de preescolar, básica y media, que nos cuente un poco más de detalles acerca de cómo estamos estructurando esta gestión para que la primera infancia pueda desarrollarse de manera integral, que pueda crecer en condiciones de amor, que pueda crecer en condiciones de juego y de protección. Adelante, viceministro. Muchas gracias, querida ministra. Muy buenos días a todos y todas los presentes. Es una gran oportunidad poder conversar con los medios de comunicación y en particular con los medios de comunicación territoriales. Efectivamente, la educación inicial, esta educación para los niños entre 0 y 5 años, incluso desde el vientre materno un ser humano se educa. Esto es algo que la neurociencia ha venido estableciendo recientemente y es determinante para todo el desarrollo de un ser humano. La educación inicial es una prioridad, como anota la señora ministra, y tenemos varias estrategias para lograr un millón más de niños atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral. Es muy importante la alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar estas actividades y el convenio de cooperación con el instituto va a implicar varias posibilidades de fortalecer ese arte, ese juego, esa literatura, esa oralidad, esa exploración del medio en los niños, incluso desde los bebés. Ya para la educación preescolar, es decir, entre los 3 y 5 años, hay varias estrategias. Una es la ampliación de los grados de preescolar en las escuelas de todo el país, con particular énfasis en las escuelas rurales, donde todavía el grado de transición tiene una cobertura que no es plena y los grados de jardín y prejardín necesitan ampliación. Y por otro lado, una estrategia de maestras itinerantes que van visitando a las familias, llevando unos contenidos didácticos apropiados para que podamos ampliar esa cobertura, sobre todo en las zonas rurales más apartadas. Y además está esta estrategia de medición que es muy importante para hacer seguimiento a los niños. Muy bien, maravilloso. Y precisamente en conexión con esta idea, estamos apostando a desarrollar un estudio que nos permita hacer un seguimiento longitudinal y de atención integral de calidad a un acorde de niños y niñas nacidos después del 7 de agosto, que estamos llamando La Generación de la Paz. Si queremos desarrollar este estudio, ya empezamos este trabajo para garantizar que acompañamos la trayectoria educativa garantizando tránsitos armónicos y también pertinentes y de calidad. Este tipo de estudios son muy frecuentes en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, con mucha frecuencia, las universidades acompañan a una generación por muchas décadas para evaluar de manera específica casos como estos que nos permitan identificar el impacto de políticas públicas en sus trayectorias educativas. Y por esta razón, le vamos a pedir al director del ICFES que nos cuente un poco más cómo se está desarrollando este estudio. La idea de este estudio es, como usted ya lo menciona, poder tener un seguimiento del desarrollo de los niños desde su nacimiento, pero para el sector educativo más importante aún, cómo es su integración a estas acciones que el viceministro nos menciona, de atención en la primera infancia. Entonces, es un trabajo intersectorial que hemos venido acompañando desde el ICFES para desarrollar no solo el diseño de un estudio longitudinal que nos permita seguir niños, sino también las herramientas de medición que nos van a permitir identificar las necesidades de estos niños y niñas una vez se integran al sistema educativo. Yo quiero acá hacer dos puntos importantes. Uno es que no se trata de generarle un puntaje, de un score a los niños y a las niñas. Es más bien identificar cuáles son sus necesidades de desarrollo una vez se integran al sistema educativo. Y dos, es que si bien esta es una iniciativa muy importante que va a empezar desde una corte de nacimiento, la otra cosa que el ICFES ha venido desarrollando y que es una prioridad para nosotros es poder conectar esta información con un estudio que nosotros denominamos saber tercero, quinto, séptimo y noveno. Entonces, acá un poco el reto y los objetivos de trabajo hacia adelante es que estas cortes de nacimiento las podamos observar ingresando al sistema educativo e integrándose con el estudio que inicia en tercer grado. A largo plazo, yo creo que es una apuesta muy importante de país porque no solo nos va a permitir identificar el desarrollo y el aprendizaje de los niños en estos primeros cinco años de vida, sino conectarlos con trayectorias educativas en otros niveles de la educación, educación básica, media y ojalá superior. Como bien lo ilustra la señora ministra, una transformación profunda en varios ejes. Uno de ellos ya lo mencionó, la universalidad, que todos los niños, niñas, los jóvenes, los adolescentes del país tengan acceso, de la matrícula oficial tengan acceso al programa. Eso quiere decir por lo menos un millón setecientos mil niños antes de terminar este gobierno en 2026. Pero además eso tiene que estar acompañado de un programa que arranque el mismo día e inicia calendario escolar y termine con su calendario al final del año. Es un reto gigante. Son por lo menos 190 días garantizados. Adicionalmente, en un número importante de municipios, no menos de 109, en todo el país donde tenemos indicadores de salud, de nutrición importantes, debemos garantizarlo y ya arrancamos este año con un PAE durante todo el calendario 360 días. Preocupan cosas. Hay avances importantes en los territorios. Este año, 91 de las 97 entidades terribles certificadas arrancaron a tiempo, pero algunas no lo hicieron. Justo ayer arrancó la última, que fue Yopal, la semana pasada, con muchas dificultades que ustedes ilustraron en los medios de comunicación, en un convenio que además es bien interesante para todos, un modelo, con un consejo comunitario, arrancó Buenaventura. Tenemos retos y dificultades que resolver allí, pero ya la operación, confiamos todos, y ese compromiso del alcalde, del secretario, pueda llegar hasta el final. Yo creo que son retos gigantes de transformar una estrategia que es fundamentalmente de permanencia, de acceso, de bienestar, como bien se ilustra aquí, a temas relacionados que contribuyan a la atención de la desnutrición de los jóvenes, de los niños, sobre todo en algunos sitios del país donde estos indicadores son especialmente críticos. Muchísimas gracias, director. Y esto nos da el paso para plantearle a los jóvenes de Buenaventura un mensaje importante con respecto a la implementación del PAE, que contamos con el apoyo de ustedes también para garantizar que el territorio podamos avanzar en la prestación de este servicio. Contamos con todos estos jóvenes para que se pueda proteger la operación del proyecto del PAE. Estaremos visitando Buenaventura prontamente para escuchar las solicitudes que nos están haciendo muchos jóvenes de garantía del derecho, de avance en la manera en que se está prestando el servicio educativo en la región. Director, muchísimas gracias. Entonces, eso nos permite resumir algunos aspectos de nuestro primer eje de aumento de cobertura en educación inicial. Quisiéramos contarles ahora algunos detalles sobre nuestro segundo eje de trabajo conectado con ese corazón de la estrategia de educación de calidad y pertinencia que tiene que ver con la resignificación de la jornada escolar. Ahí estamos trabajando para garantizar que la formación integral permita reflejar varios aspectos de formación. Y como eso tiene unos componentes muy detallados, quisiera detenerme un tiempo a plantear eso, qué significa la resignificación de la jornada escolar. La pandemia dejó unos impactos en el sistema que necesitan acciones urgentes y estamos desarrollando protocolos que nos permitan reconocer las particularidades del impacto de la pandemia en múltiples territorios. Apostarle por la resignificación de la jornada escolar implica entonces considerar que esa formación debe tener un componente de formación ciudadana, de formación para la reconciliación, de formación socioemocional, antirracista y para el cambio climático. Todos esos ejes hacen parte de esa apuesta y eso tiene una razón de ser. El mundo hoy está pidiendo que las apuestas que hacemos en educación sean integrales y que nos permitan reconocer cada uno de esos impactos. Nos espera, de acuerdo a los reportes que nos entregan las entidades correspondientes, es un posible impacto muy grande por el fenómeno del niño y eso va a requerir que las escuelas puedan prepararse para lo que eso va a significar en sus territorios. Esa apuesta por el cambio climático tiene particularidades en todas las regiones, por ejemplo, lo que sucede en Bahía Solano y las conversaciones que estamos desarrollando en las mesas con los profesores y profesoras de ese impacto, o lo que puede suceder en la Amazonía y muchos otros territorios del país. Plantear esta apuesta de resignificar la jornada escolar en perspectiva crece integrando el componente antirracista requiere reconocer que las diversidades étnicas en el país deben ser abordadas en el salón. Múltiples estudios reportan niños indígenas enfrentando experiencias de discriminación que son muy fuertes, que están generando mucho dolor y que están impactando el aprendizaje. Asegurarnos entonces que resignificando la jornada escolar, reescorronzamos esas diversidades y esos dolores permitan que los niños y las niñas puedan disfrutar el aprendizaje reconociendo su propia diversidad. Lo mismo ocurre con las niñas afrodescendientes, ocurre con los migrantes. Entonces, garantizar que ese componente hace parte del diseño de los programas, de las ayudas didácticas, va a posibilitar entonces que se le dé un nuevo sentido a la jornada, que se aumente las oportunidades de aprendizaje. Reconocer el eje socioemocional implica no solamente el impacto en los niños y las niñas, sino también en los profesores. La pandemia nos dejó unas marcas socioemocionales muy profundas que requieren una apuesta que permita garantizar que se promueve la incorporación curricular en todos los niveles de básica y media para reconocer este impacto. Y apostarle también a una formación que potencie la reconciliación requiere reconocer el impacto de décadas de conflicto armado en el sistema educativo. No es posible avanzar en el diseño de una apuesta de educación de calidad sin reconocer que el país necesita reconciliarse y que en muchos territorios niños y niñas están enfrentando en la vida cotidiana el impacto de las huellas del conflicto armado. Quisiera pedirle a nuestro viceministro de preescolar básica y media que nos cuente un poco más de cómo van a desarrollarse estos detalles en articulación con las entidades territoriales certificadas y cómo se van a fortalecer estas capacidades en los colegios. Yo diría que este es el corazón del cambio educativo. Por razones muy diversas desde hace años en el país se prescindió de la formación integral. Se creyó hace unos años que lo único importante era la corteza cerebral. Era el lenguaje, la matemática, la ciencia, que por supuesto son determinantes. Digamos, seres humanos que sepan leer y escribir correctamente, que tengan pensamiento crítico, que puedan pensar apropiando todos los elementos, digamos, de la cultura. Pero además de cerebro racional, de dimensión cognitiva, los seres humanos somos también emocionalidad, somos también espíritu y somos también cuerpo. Luego, la formación integral es aceptar que la educación, además de un currículo donde la matemática, el lenguaje, la ciencia natural existen, tiene que pasar por lo menos tres aspectos determinantes de la formación. Entonces, uno es lo que hemos llamado educación crece, es decir, ciudadana, a aprender a participar, a reconocer el valor de la vida, a tener una acción política en la sociedad y a entender también que existen relaciones humanas en la sexualidad, en el conflicto. Esto lo que lo llamamos educación crece, ciudadana, socioemocional, para la reconciliación, entendiendo que este país ha vivido un conflicto armado y que tiene que entender, por ejemplo, el valor de la verdad en los conflictos cotidianos, cotidianos, pero también en los conflictos de los territorios y en el conflicto del país y su conflicto armado, restauración, prácticas restaurativas, por ejemplo, lo que está en la esencia ética también de reconocer esa historia del conflicto. Educación crece. Educación para el cuerpo, entonces, la práctica deportiva, la educación física, la nutrición, los hábitos de vida saludable, ¿cierto? Y el arte, cómo desarrollamos capacidades para la música, para la danza, para el arte dramático. Si uno entonces entiende que hay unas dimensiones cognitivas, unas dimensiones corporales, necesita una formación integral. Eso implica muchas cosas. Implica recalificar a los docentes, implica que si ampliamos el tiempo escolar, sea para enfatizar esas áreas desatendidas. Implica, sobre todo, llegar a las escuelas donde nunca ha habido esa oportunidad. En varios lugares de Colombia se ha ganado mucho en formación integral en los últimos 10 años. Yo tengo que resaltar el caso de Bogotá, cuando el presidente Petro fue alcalde de esta ciudad, se hizo una inversión muy grande en la ampliación de jornada con énfasis en la formación integral, que ha sido reconocida mundialmente. La UNESCO, por ejemplo, la promueve enormemente. Hay territorios donde esto no se ha podido hacer. Entonces, necesitamos aprovechar las oportunidades de ampliación de la jornada, de formación docente, de vínculos entre el sector cultural, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, juega un rol muy importante, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, reconociendo la diversidad cultural y la diversidad biológica de este país como nuestra gran riqueza, el Ministerio de Deporte, etcétera. Entonces, hay un trabajo muy grande que implica cambios en el currículo, en la pedagogía y en la organización escolar que van a implicar recursos, que van a implicar transformaciones, pero que son una oportunidad enorme de generar justicia, equidad profunda llegando con esta idea de que el ser humano es multidimensional a donde no se ha podido llegar hasta ahora. Hay un elemento central aquí que es la educación media, donde necesitamos, además de formarnos integralmente, poner eso al servicio de un proyecto de vida, un proyecto de vida para la felicidad, un proyecto de vida para las relaciones humanas, pero también un proyecto de vida para producir, para trabajar, para tener una formación vocacional que vaya vinculando a los chicos y las chicas desde el grado noveno y a los grados décimo y once con las oportunidades de educación superior que amplíe mucho la cobertura de la media. Hay territorios rurales en Colombia donde tenemos coberturas de educación media del 10%. Esto es una cosa gravísima. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en la educación media con formación integral también. Y esto se evalúa. Entonces el ICFES, hemos venido trabajando muy fuerte en eso, le agradezco mucho, Ministra, la oportunidad de estar allí apoyando al ICFES para que también fortalezca no solamente lo que se llaman las pruebas saber con enfoques diferenciales, llegando de manera distinta a los territorios indígenas, afros, sino también lo que podríamos llamar las pruebas ser. donde los temas de arte, ciudadanía, deporte, también sean evaluados y le ofrezcan información a la ciudadanía en general, a las familias y a los expertos, a los maestros para incorporar estos elementos de la educación que son esenciales. Esto va a significar también en este segundo eje la incorporación de la Comisión de Enseñanza de la Historia. Muchas de sus recomendaciones van a ser importantes para garantizar, entonces, que lo que esta Comisión Asesora nos ha planteado nos pueda ayudar a cumplir uno de los artículos que nos quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto va a ser fundamental para garantizar esos avances. También aquí estamos planteándonos un avance importante en la articulación de media con superior y cuando lleguemos a ese momento lo desarrollaremos un poco más, que nos va a plantear fortalecer la educación para el trabajo y el desarrollo humano en estos territorios. Estamos desarrollando una apuesta específica que en el sistema de aseguramiento de la calidad con sus ajustes nos permite garantizar que los logros que tenemos en básica vía infraestructura educativa y los avances que estamos teniendo en superior vía registros calificados y la apuesta de acreditación de calidad permite encontrar en los establecimientos educativos rurales un espacio que nos permita garantizar mejores oportunidades. Nos ilusiona la posibilidad que en zonas rurales podamos potenciar el acceso a educación superior y esa estrategia va a tener unos resultados muy positivos. En este eje vamos a fortalecer también lenguas extranjeras, lenguas nativas, el lenguaje de señas que nos vaya a posibilitar la articulación tanto en superior como en preescolar básica y media. Esto va a ser fundamental para potenciar los programas de educación propia que múltiples pueblos indígenas están solicitando a lo largo y ancho del país y garantizar que el programa de educación intercultural y bilingüe sea una realidad en las instituciones. Quisiera pasar ahora al tercer eje de esta apuesta que nos va a permitir incrementar los recursos del sistema general de participaciones y otras fuentes de financiamiento para garantizar que la educación en los territorios es de calidad. Y aquí quisiera hacer una pausa para garantizar que comprendemos la importancia que debe tener este eje porque la educación en Colombia necesita una respuesta estructural, necesita una respuesta financiera que sea coherente con las necesidades que tenemos. El recurso que se tiene en educación aunque para en relación con la ejecución de otros sectores parece un rubro importante porque está alrededor de 54 billones para el sector pues con todo lo que eso significa aún necesitamos más recursos que nos permitan responder de manera estructural a las necesidades que tenemos en el sector. Y por eso el sistema general de participaciones y la reforma a la que le estamos apostando va a ser esencial para que ese esfuerzo conjunto entre las entidades territoriales y la nación nos permita mejorar la dotación de ambientes de aprendizaje, mejorar las condiciones de docentes y garantizar que esta apuesta de formación de calidad desde la primera infancia y a lo largo de la trayectoria de la vida tiene un financiamiento más robusto. Esos tienen muchas apuestas y quisiera pedirle entonces al viceministro que nos ayude a entender los cómos y los cuántos y los cuántos cuesta para garantizar que podemos avanzar de manera estratégica en este tercer eje. Bueno, ministra, gracias. Pues efectivamente esto cuesta dinero. Digamos, la buena educación implica invertir. Claro, uno puede gastar plata y tener todavía mala educación, pero lo que no puede tener es buena educación si no invierte. Colombia ha hecho algunos esfuerzos en inversión, pero seguimos siendo un país muy promedio, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial en el gasto en educación y ya hay más de 35 países del mundo que invierten por encima del 6% del Producto Interno Bruto en educación. Nosotros estamos lejos de eso, estamos como entre el 4.5, el 4.7, depende si se incorporan unas u otras fuentes. Tenemos realmente que avanzar si queremos cumplir con estas metas en ese financiamiento. Yo aquí estaba conversando y con la viceministra y con la ministra hemos estado hablando con muchas entidades, por supuesto, primero con el Ministerio de Hacienda, pero luego aquí hay 21 fuentes del Estado que ayudan a financiar la educación. Además del esfuerzo que hacen las familias, además de la cooperación privada internacional, hay 21 fuentes del Estado. Por supuesto, el sistema general de participaciones que es el que distribuye los recursos a las entidades territoriales, pero también el presupuesto general de la Nación que ejecuta directamente este ministerio, el sistema de regalías, los recursos propios de las entidades territoriales. Resulta que en Colombia hay municipios y departamentos que cubren hasta otro tanto de la plata que reciben de la Nación, hasta otro 50% adicional, mientras que hay entidades territoriales que solamente pueden poner muy poquito dinero o porque no tienen o porque tienen otras prioridades. Y luego está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de TICS que tiene toda la dotación de la conectividad para las escuelas y además otros programas de aprendizaje tecnológico. Los temas de alimentación tienen su propio presupuesto, las universidades, etc. Entonces, cuando uno mira todas esas fuentes, la invitación es a que todo el Estado y toda la sociedad, pero digamos en particular todo el Estado, coordine sus fuentes para que podamos ampliar los recursos y orientarlos de manera indicada. Y ese es el esfuerzo en el que estamos. Yo por ahí ando con una cachucha que dice 6% y tiene que ver con ese tema. ¿Cómo lograr realmente que hagamos conciencia de que esto es una gran prioridad y podamos ser uno de los países líderes en el mundo en inversión en educación? Porque las desigualdades de Colombia son descomunales. Las familias de clase media alta invierten una cantidad de dinero enorme en la educación de sus hijos, pero eso es el 4%, el 5% de la población. pero luego hay lugares, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín, la ciudad de Manizales, Barranquilla, donde el Estado concurre con bastantes recursos, pero ahí para abajo tenemos regiones donde hay mucho menos dinero y regiones donde hay ruralidad dispersa, afectada por el conflicto, muy aislados los territorios donde la plata realmente no alcanza ni siquiera para la cobertura mínima. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande. Muy bien, y para quienes se están preguntando, bueno, y si lograran obtener ese recurso, ¿qué van a hacer con ese recurso? Cerrar rechas. La intención de tener un recurso que sea coherente con las necesidades estructurales y como lo ha manifestado el señor presidente de la República es garantizar que en los territorios con mayores retos, en las zonas rurales, en donde esas inequidades se manifiestan, en la infraestructura, en los docentes, en acceso a salud, en transporte escolar, en alimentación escolar, que podamos garantizar que podemos responder con el tamaño del reto que tenemos en esos territorios. Entonces, esa apuesta de este tercer eje de crecer los recursos del sistema general de participación nos va a permitir entonces robustecer la gestión del talento humano, por ejemplo, en las entidades territoriales certificadas, nos va a ayudar a fortalecer la implementación del plan especial de educación rural. Ahí queremos poner toda nuestra fuerza. Este fin de semana estaremos visitando Arauca para escuchar los retos que tienen docentes en todo el territorio para garantizar la educación. También la semana siguiente estaremos visitando Guaynía y el sistema para que nos permita garantizar que las necesidades, por ejemplo, que nos han manifestado en Inívida, les podemos responder con toda la apuesta institucional y podemos seguir potenciando nuestra acción. Estos recursos también van a ser fundamentales para fortalecer el plan nacional de lectura, escritura y oralidad. Estamos enfrentando retos y analfabetismos múltiples en múltiples territorios que necesitamos garantizar que ofrecemos modalidades en las que se crean ambientes de aprendizaje que sean coherentes con esos ríos, esas montañas, pero también con los entornos urbanos en los que se vive. Quisiera pasar ahora al cuarto eje que tiene que ver de manera específica con la dignificación de los y las docentes. Las maestras y los maestros son agentes de cambio, son determinantes para la transformación en los territorios. Esta apuesta nos va a permitir, por ejemplo, garantizar que escuelas normales como la que prometimos en Tierra Alta ofrezcan mejores capacidades y mejores condiciones en zonas rurales. Esta apuesta también nos va a permitir fortalecer el programa Todos Aprender, ofrecer mejores criterios de evaluación docente y garantizar que la financiación para el acceso a programas de formación inicial, continuo y postgradual sea una realidad. Voy a pedirle también entonces aquí al viceministro que de manera específica hagamos un énfasis en las apuestas en salud que tenemos para garantizar la dignificación y el bienestar de las maestras y los maestros. Bueno, sí, ministra. Digamos que Colombia tiene en el sistema público entre el grado preescolar y la educación media 330 mil docentes. Son dos terceras partes, son mujeres y la mayoría están en escuelas rurales. Este grupo de seres humanos es el contingente del saber y el contingente de la formación ética porque si uno suma los años de escolaridad que tienen las maestras y maestros de Colombia no hay ninguna organización ninguna ni de lejos que tenga tanto conocimiento acumulado como nuestras maestras y maestros. Y además son los intelectuales de sus comunidades, son las personas que donde estamos viviendo el conflicto armado están allí haciendo presencia todos los días. La pregunta es cómo fortalecer a ese grupo de seres humanos cómo permitirles que el orgullo por su profesión sea cada vez mayor y para eso necesitamos formación entonces las capacidades pueden ser acompañarlas en servicio como hace el programa Todos Aprender la idea es ampliar reunir todas las estrategias que tiene el ministerio para que el programa de formación docente incluya estos cuatro mil tutores que están apoyando colegios en el PTA pero otros muchos líderes de ese proceso de desarrollo profesional en servicio pero también mejorar lo que hacen las facultades de educación en la formación inicial de los docentes y tener una oferta posgradual muy profunda de investigación en la práctica. Por otro lado está el empoderamiento reconocer las cosas maravillosas que los docentes y las docentes hacen. Tenemos nuestro día el maestro dentro de ocho días vamos a exaltar unas mujeres sobre todo profesoras que hacen cosas heroicas en este país y aquí los medios de comunicación tienen un papel muy importante que jugar para ayudarnos a contar las historias de lo que está pasando realmente con este heroísmo que hacen nuestros docentes pero necesitamos bienestar para los docentes y sus familias en varios aspectos en el transporte en la vivienda muy particularmente en la salud resulta que en el país los docentes y sus familias tienen un régimen especial de seguridad social y salud que lo maneja el fondo de prestaciones sociales del magisterio ese contrato que se firma cada cuatro años se está venciendo justo en este mes va a ser necesario mantener un tiempo más a quienes están prestando el servicio para hacer un cambio muy importante en la calidad del servicio de salud de las maestras maestros y sus familias ese cambio en la calidad implica invitar a más actores del sistema de salud a ofrecer servicios tener más prestaciones garantizar que la atención en prevención en atención primaria en atención especializada en acceso a medicamentos etcétera es suficiente es eficiente es oportuna estamos trabajando muy duro en el diseño de ese nuevo sistema y queremos decirle a las educadoras educadoras que de verdad el trabajo mancomunado en este caso participa en las organizaciones del magisterio participa el gobierno no solamente desde el ministerio de educación sino desde varias entidades del gobierno nacional está haciendo todo porque de aquí a unos pocos meses tengamos para los próximos cuatro años un servicio de salud mucho mejor nosotros tenemos una meta de aportar con 86 mil cupos de financiación a esa meta global de los 500 mil nuevos cupos fuente de financiación que tenemos hoy como parte de los recursos de regalías que tienen hoy dos municipios tres billones de pesos que no se utilizan y estamos trabajando gracias a un artículo que incluimos en la ley de regalías que nos va a permitir a nosotros ayudar a los alcaldes actuales y a los que llegan a bajar esos recursos para poder aportar la financiación con crédito 100% condonables e incluso para también bajar recursos que tengan que ver con manutención para quienes están en universidades públicas con un proyecto tipo que estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación de tal manera que sea un instrumento para garantizar recursos adicionales para cumplir con esa meta de 86 mil cupos adicionalmente a eso en el plan de desarrollo pues hemos incluido cuatro artículos supremamente importantes para empujar pues la misión de acompañar los proyectos de vida de los jóvenes el primero de ellos tiene que ver con el plan de salvamento algo que había sido una propuesta del presidente Gustavo Petro ese plan de salvamento busca en primer lugar crear estímulos e incentivos para aquellos que tienen unas deudas en estado de impagabilidad de tal manera que puedan ponerse al día con descuentos sobre capital cosa que no podíamos hacer antes para que puedan continuar con sus estudios culminarlos y terminar su proyecto de vida en segundo lugar para aquellos jóvenes con excelencia académica que también puedan tener un descuento sobre el capital que adeudan al ICTX en tercer lugar importante poder hacer descuentos sobre el capital para aquellos que han sido juiciosos en el pago de su crédito y que quieran hacer un pago anticipado cosa que no podíamos hacer hasta ese momento en segundo lugar otro artículo que fue supremamente importante y es el de compensación de IPC como ustedes saben nosotros hicimos la reducción de tasa más alta de los 70 años del ICTX donde pasamos de tasas del IPC más 14.12.9 a IPC más 2 sin embargo hay todavía 90 mil jóvenes que tenían simplemente el IPC y no tenían tasa de interés que a pesar de este esfuerzo aún así vieron crecer su recibo por ese IPC que pasa del 5.64 al 13.13 o 13.12 entonces este artículo permitirá cuando el IPC esté superior a dos dígitos entrar a apoyar y a subsidiar y a compensar parte de esos puntos para evitar que esos jóvenes caigan en una situación de impagabilidad esto pues iría dirigido más o menos a 90 mil jóvenes y nos habilita para ir a buscar los recursos teníamos dos artículos de leyes que nos prohibían hacerlo en tercer lugar algo muy importante y es el nuevo modelo de financiación que debe ser un modelo que va a humanizar los créditos del ICTX que es pago contingente al ingreso esto nos habilita para empezar a aumentar ese piloto este nuevo modelo de financiación tiene tres características que humanizan el crédito en primer lugar no se va a requerir un codeudor para quienes hoy tengan un crédito de pago contingente al ingreso ya arrancamos con los primeros mil créditos y eso es muy importante porque en este país a veces es más fácil conseguir el recurso que conseguir un codeudor y esto permitiría que esos nuevos créditos a futuro pues no tengan esa necesidad en segundo lugar que la cuota del joven no supere el 20% de sus ingresos que es otro de los problemas que hoy tienen quienes tienen algunos créditos con ICTEX que todos sus ingresos se van a aportar a ese modelo que hasta ahora venía siendo devorador y esto nos va a facilitar entonces que sea mucho más humano el crédito en tercer lugar que el joven no va a tener que pagar crédito hasta tanto no supere los dos salarios mínimos de ingreso en cuarto lugar que el joven no paga hasta que no se emplee si se queda sin empleo se suspende la acumulación de intereses y el pago de cuota hasta tanto no lo consiga y en quinto lugar va a ser a modelo de retención salarial es decir el joven empieza a trabajar el empleador hace la retención de ese 20% le ahorra todos los trámites al joven y este habilitante nos permite empezar a planear ese nuevo modelo de financiación con los primeros 500 grupos ya arrancamos pero la idea es que el ICTEX vaya migrando a eso créditos más justos más humanos créditos más sostenibles pero que respondan al objetivo que tenemos que es ampliar la cobertura con humanidad y con responsabilidad acabando con ese modelo que teníamos que era devorador y por último pues habilitamos otro elemento importante que es mantener durante cuatro años la administración de las cuentas inactivas que hoy nos permitiría a los que ya tienen un crédito con las condiciones actuales porque esto arranca para los nuevos pero todos los que son los créditos que ya venían así poderles mantener con ese recurso durante 2023 y si esperamos 2024-25 pues mecanismos de fuentes alternas de financiación para que no tengan una tasa superior al 3% más IPC esperando que ese IPC pues baje en algún momento yo creo que esos serían como los elementos que quedaron incluidos para ICTEX en ese plan de Nacional de Desarrollo Perfecto muchísimas gracias mi señor ministro muchísimas gracias a nuestro presidente de ICTEX quisiera mencionar que en este quinto eje también tenemos una apuesta por la creación de un programa nacional para la inclusión de personas con discapacidad a la educación superior quisiera pedirle a nuestro director del INSOR que nos cuente también algunas de las acciones que se están desarrollando para garantizar criterios equitativos de acceso de permanencia y de graduación para generar mejores oportunidades para garantizar que se ofrece un financiamiento que sea coherente con los requisitos los requerimientos del sector director adelante un saludo para todos ministra Aurora viceministros Oscar y viceministra de educación superior a los directivos directores de las diferentes instituciones medios de comunicación personas que nos asisten de manera virtual un saludo para todos en relación a la línea de educación superior y antes de iniciar comentarles que desde el Instituto Nacional para Sordos en el plan cuatranial tenemos cuatro ejes de trabajo para estos cuatro años de acuerdo a las líneas de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez allí nos articulamos para formular cuatro ejes fundamentales en esta apuesta que tenemos como instituto la primera educación bilingüe donde buscamos fortalecer el bilingüismo a nivel nacional para los niños y niñas sordas con un modelo que nos permita los ajustes apropiados de acuerdo a los derechos educativos que tienen los estudiantes y también el desarrollo a partir de la adquisición de su primera lengua y en este sentido desde el tránsito armónico y cumpliendo todas las trayectorias educativas buscamos fortalecer la primera infancia priorizando así dentro de nuestros ejes que la primera infancia en la comunidad sorda lo que hemos venido dando cuenta es la adquisición tardía de la lengua de señas para los niños y niñas sordas sin la adquisición lo que hacemos es que se esté fomentando unos procesos de vulneración del derecho lingüístico que tienen los niños y niñas sordas y allí ellos no ingresan a un estamento y a un sistema educativo de calidad también nos priorizamos hacia la línea de la infancia feliz y de acuerdo a esta argumentación que tenemos entre el instituto en las trayectorias completas buscamos también la vinculación de los estudiantes no solamente hasta la media sino también su transición a la educación superior pero sin duda hay que fortalecer la primera infancia que es la base primordial y de allí pues formulamos un documento que es la guía de educación superior una guía que ha sido pensada desde el ingreso permanece permanece a egresa de cada uno de los estudiantes hacia la inclusión también laboral de acuerdo a lo que hemos podido identificar son las barreras que tenemos desde la puntuación de las pruebas como las pruebas a ver que requieren unos ajustes razonables para que los estudiantes ingresen en calidad y también en equidad de oportunidades igual que el resto de la población estos ajustes igual también dentro de las políticas de cada una de las instituciones nos permiten el tránsito y la transición entre cada uno de los grados de los estudiantes si bien tenemos que fortalecer los procesos pedagógicos y educativos también hay unos ajustes razonables desde la implementación de cada una de las pruebas y desde los procesos desde la primera infancia hasta el egreso y la educación superior vinculando también a los estudiantes y motivándolos a que ingresen a su etapa de formación bien sea para el eje laboral o la educación superior que nos permitan esa articulación esa es una de las apuestas que tenemos por parte del instituto que hemos planteado también desde el instituto y que pues más adelante les comentaré acerca de los contenidos educativos accesibles para ello buenos días agradecerle a la ministra por esta reunión de todo el sector educativo y a los medios de comunicación igualmente la población con discapacidad visual tiene pues también un gran reto en el plan nacional de desarrollo Colombia potencia mundial de la vida ya que tenemos que hacer una verdadera apuesta por el cambio en cuanto a la verdadera educación inclusiva nosotros hacemos mucho hablamos de educación inclusiva pero en realidad cuando yo por ejemplo en mi experiencia personal quede ciego en realidad siempre el sistema escolar es frente a un tablero o sea no hay manera de que uno de que el sistema no sea visual entonces digamos que tenemos que garantizar que verdaderamente los docentes se formen en el DUA en el diseño universal de aprendizaje para que no únicamente se fundamente en lo visual sino que también hayan otras experiencias de escuchar de tocar de oler y que a las personas con discapacidad porque digamos que ya la corte y las distintas instituciones han determinado que nosotros los muchachos ciegos y las niñas y los niños tienen que obligatoriamente ir a colegios regulares no pueden haber colegios para ciegos entonces definitivamente los profesores tienen un reto grande por eso el sistema general de participación les paga una adicional para que tengan profesores de apoyo y que no tengan 30 niños en el aula y dos que no ven o mejor si los tienen que estos profesores de apoyo les puedan ayudar les puedan complementar bien sea un tipólogo alguien para un niño sordo entonces realmente es como llevar a la práctica en realidad la verdadera educación inclusiva por eso el INSI pues dota los colegios de material en braille por eso el INSI tiene una biblioteca digital aprovechando el tratado Marrakech por eso el INSI va por todo el país a las entidades territoriales certificadas y no para cuando tengan los profesores o los colegios dificultades de adoptar estrategias pedagógicas de cómo llegarle a un niño ciego porque claro cómo le explicamos esas asignaturas que tienen gráficas que tienen ecuaciones y se comienza a complejizar y el verdadero reto es que la educación sea inclusiva no sólo para los que no vemos sino también para los que tengan problemas de aprendizaje otro idioma sean adultos que también se les pueda alfabetizar incluso nosotros alfabetizamos en braille también entonces creo que el verdadero reto pues por eso tenemos un spot en televisión de un colegio nuestro público un colegio del ministerio que tienen niños con discapacidad y la niña Camila dice con las herramientas adecuadas realmente podemos aprender dice la niña en el spot de televisión que en este momento sale porque en realidad la estrategia pedagógica el que nos adecúen que nos pasen el material a braille y que el plan nacional de lectura tenga también libros adaptados para ciegos bien sea en audiolibro o bien sea en braille pues ese será también parte del reto que tenemos para el cambio en la educación inclusiva pensando pensando en ciegos pues porque hablo desde la perspectiva del INSI pero realmente el reto es para toda la población que requiere como algunas adaptaciones especiales en el sistema educativo y lo otro que también nos plantea el plan de desarrollo es un poco el tema de la infraestructura en los colegios el tema de accesibilidad digamos que hay colegios que cuando se hicieron pues no estaban pensados para discapacidad pero actualmente pues claro digamos que se requiere que hayan rampas o hacer algunos ajustes para que esas infraestructuras sean accesibles pensando en un niño de silla de ruedas la misma discapacidad visual que esa parte de infraestructura logística accesibilidad de los colegios también nos permita interactuar con los demás niños llegar al aula salir y disfrutar de un buen recreo así que me uno al viceministro y felicito a los profesores en el día del maestro que si bien es cierto no es hoy ya es el próximo 15 al menos para Colombia y sabemos el esfuerzo que los profesores hacen y el reto que representa enseñarle a niños que tienen alguna discapacidad así que esos son los retos que nos traen el plan de desarrollo y para eso contamos con nuestro ministerio de educación y con el INSS gracias quisiéramos contarles dos ejes más de esta apuesta de educación de calidad y pertinencia en el sexto eje apostamos para fortalecer las instituciones de educación superior y para eso estamos avanzando con un debate sobre la reforma a la ley 30 de 1992 para garantizar el derecho a la educación superior en este momento estamos trabajando en formato de mesa permanente de discusión para expulsar a múltiples sectores y garantizar que el trámite de esta reforma nos permita reflejar las múltiples necesidades del sector le estamos apostando a que las instituciones de educación superior cuenten con financiación para su sostenibilidad para la asignación de recursos adicionales para fortalecer la base presupuestal estamos apostando a mejorar las condiciones de distribución para garantizar que se cierran las brechas para efectos de este propósito estamos escuchando múltiples solicitudes hasta ahora en la mesa de deliberación se ha hecho una apuesta por la reforma al artículo 2 al artículo 5 los que tienen que ver con la definición de quien accede al sistema de educación superior también algunos que tienen que ver con el artículo 86 y el 87 que definen el modelo de financiamiento y algunos artículos que permitan un financiamiento de programas para la prevención de violencias basadas en género entre otros este aspecto de formulación de reforma perdón de la ley 30 nos va a permitir garantizar que el financiamiento del sistema refleje las necesidades que tiene el sector en este momento por muchas décadas se ha venido debatiendo la manera en la que se debería reformar esta ley hemos escuchado aquí a estudiantes y profesores de manera específica profesores ocasionales docentes ocasionales que están diciendo que esperan que el financiamiento de estos recursos permitan que estén en las instituciones en mejores condiciones a medida que avanzamos con la deliberación en esta mesa permanente de concertación una apuesta esencial que le estamos planteando a las instituciones es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos esto es fundamental para garantizar que cada transparencia permita que las instituciones estén en condiciones de dignidad y que la educación que se ofrezca sea una educación de calidad quisiéramos garantizar en muchos territorios eso es lo que queremos ver a medida que avanzamos cuando logremos mayor financiamiento para el sector y es que la educación que se ofrezca en estos territorios no traicione la confianza de los jóvenes en esas instituciones va a ser fundamental entonces que el entrenamiento de los profes que la manera en que se imparte el conocimiento sea coherente con las necesidades de este contexto quisiera pedirle a nuestra viceministra de educación superior que nos cuente un poco más del avance de la deliberación de esta mesa de concertación Sí señora ministra hemos consolidado una mesa que venía trabajando desde el año pasado por unos diálogos por la educación superior en donde estamos avanzando en reconocer primero las reformas estructurales que necesitamos y que requiere participación del legislativo segundo reformas o cambios necesarios que no pasan por lo legislativo que tienen que ser construidos de manera conjunta con las instituciones de educación superior respetando la autonomía universitaria y otros son retos sociales que tenemos de los cambios que esperamos que tenga la educación superior en el país esas tres líneas nos van a permitir definir las hojas de ruta de trabajo y los acompañamientos propios de quienes estamos ahí el señor presidente es y tiene como mandato realizar reformas estructurales de cambio en el país y creo que ese es un asunto novedoso que tenemos en el país en este gobierno y es tener un presidente que lidera reformas importantes de transformación social y eso no significa a nosotros como sector y a nosotros como viceministerio que tenemos que trabajar en conjunto y en equipo con el legislativo con los honorables congresistas con los honorables senadores para sacar adelante las reformas requeridas y así lo estamos haciendo vamos a continuar en las mesas técnicas que tenemos con la comisión sexta que es la comisión por donde pasa esta reforma hoy tenemos tres reformas por diferentes ponencias radicadas estamos revisando de manera conjunta con los congresistas cuál debería de ser la apuesta decidida del sector es importante mencionar aquí señora ministra que la participación del legislativo es de manera activa también en estos diálogos por la educación superior porque lo reconocemos como un actor fundamental creemos que esa apuesta de construcción conjunta con el llamado y la convocatoria que nos hace el presidente a todos quienes estamos hoy aquí también por supuesto nos va a dar como resultado tener la necesaria reforma que requiere la educación superior en el país muchas gracias con eso cerramos el sexto eje anclado a nuestra apuesta de educación de calidad y pertinencia y vamos a cerrar esta primera parte de nuestra jornada con la descripción del séptimo eje que es una apuesta por un nuevo plan de espacios educativos que permitan que los establecimientos educativos o sea las instituciones de educación superior sean el centro de la vida comunitaria que posibiliten la paz que promuevan la equidad territorial que nos permitan superar brechas históricas y de manera específica pues que podamos ver esto desde la primera infancia y a lo largo de la formación de educación superior estamos impulsando este plan diversificando las fuentes de financiamiento ustedes pudieron ver esto en las bases del plan nacional de desarrollo en el articulado y en el plan plurianual de inversiones tenemos una serie de complejos educativos sedes universitarias que están en curso de acuerdo a múltiples solicitudes que se han hecho en territorio la ola de movilizaciones de los últimos años ha llevado a crear en múltiplos territorios una necesidad muy particular y es lo que hemos estado escuchando en muchos lugares y es presencia de instituciones de educación superior que sean pertinentes que queden más cercanas a los centros poblados y eso ha llevado entonces a que por ejemplo en San Andrés Providencia Santa Catalina en Anserma en Quinchía en múltiples municipios en el departamento en municipios del departamento de Chocó a lo largo y ancho del país lo que escuchamos cuando visitamos sistemáticamente es la petición por una nueva sede universitaria entonces para eso hemos diseñado este plan de espacios educativos que nos permita articular las necesidades desarrollar una metodología de respuesta por ejemplo los proyectos que ya están en fase 3 que nos permiten avanzar con su cumplimiento en este primer periodo en este segundo semestre del año y otros aspectos correspondientes entonces en ese nuevo plan de espacios educativos quisiera que hiciéramos un énfasis tanto en la infraestructura de básica que estamos desarrollando en territorios como Buenaventura lo que se está avanzando en Boyacá y en otros territorios y también en la infraestructura de superior le voy a pedir a nuestra directora a nuestra gerente del FIE que nos cuente cómo estamos avanzando en esta apuesta del desarrollo de infraestructura educativa en básica en nuestro nuevo plan de espacios educativos obviamente el FIE hace parte dentro de la estrategia integral para seguir abarrando con una política integral que trae nuestro nuevo plan de desarrollo fundamental con los criterios de equidad territorial de entender cómo llegar con esas adecuaciones y con esa nueva infraestructura educativa atendiendo las necesidades de las comunidades desde su perspectiva ahí tenemos un plan de cumplir por supuesto con un rezago importante que hay que reconocerlo y que ha sido un reto en infraestructura bien importante pero que se complementa con distintas acciones que van a llegar a ese territorio reconociendo también esa accesibilidad que aquí se había señalado por los anteriores directores y que nos va a permitir seguir avanzando en contar con esos espacios educativos para la formación integral como lo señalaba el señor viceministro de la importancia como en la calidad educativa tener en esta ruralidad tan dispersa que tiene el país y con tantas necesidades en el territorio poder ir avanzando en esa vía por lo tanto desde el FIE seguiremos cumpliendo con esas infraestructuras educativas en las necesidades de los territorios más vulnerables y más recónditos de nuestra Colombia profunda seguir llegando y entendiendo las particularidades y las necesidades propias de esas comunidades para seguir avanzando tanto en los mejoramientos de seres rurales como la ampliación de los colegios nuevos y ampliados con esta perspectiva de enfoque territorial estamos avanzando con nuestros equipos en tener personas que le estén haciendo seguimiento específico al avance de las obras complementarias y para que ustedes tengan en su radar el por qué estamos haciendo esto porque estamos en transición de gobierno estamos a punto del cierre de la presencia de las autoridades locales y para el sector de educación es fundamental garantizar que no tengamos una transición que impacte el cumplimiento de estas obras entonces vamos a desarrollar uno de nuestros comités en Buenaventura en la obra de la institución Antonio José de Sucre en la zona rural de Buenaventura la primera semana de junio para garantizar que estas obras se van entregando a tiempo quisiera entregarles algunos ejemplos de los proyectos que vamos a desarrollar que ya cuentan con una asignación presupuestal y que nos van a permitir avanzar con esta promesa del plan de infraestructura educativa avanzaremos con la ampliación de la infraestructura de las sedes regionales de la Universidad Nacional el recurso para eso ya estaba asignado desde el año pasado con la edición que hizo el señor presidente esto nos va a permitir fortalecer zonas en donde se necesita de manera decidida una apuesta para que la infraestructura refleje la dignidad de la gente es decir que las personas puedan ingresar y puedan sentir que están estudiando en condiciones adecuadas así que ahí vamos a desarrollar una apuesta muy grande que permita por ejemplo en zonas de frontera que la oferta de la Universidad Nacional sea robusta avanzaremos con la ciudad de la universitaria en la zona de conflicto en el Bajo Cucumayo también estamos avanzando en un complejo educativo que permita fortalecer la oferta de educación superior pública en San Andrés estamos desarrollando para la segunda semana de junio también una visita a la isla o a las islas por un lado para entregar el colegio de providencia que ya está listo y que nos ilusiona poder presentarle al país esa obra terminada y garantizar que tenemos una conversación del ecosistema de educación superior del archipiélago también estamos avanzando en el complejo educativo de educación superior pública en la sede de Anser Macalcas este compromiso lo hizo el presidente en el marco del gobierno escucha de Quinchilla Rizaralda entonces este proceso también nos va a permitir que este centro de formación responda a las necesidades de la ciudad y a las necesidades de la región avanzamos en el complejo educativo de educación superior de la sede de Jamundí allí ese proyecto debe responder a las necesidades de muchos jóvenes del norte del Cauca en articulación con las instituciones de educación superior del valle avanzamos en el complejo educativo de educación superior pública en la región de Arauca y esperaría que en el marco de la conversación que vamos a desarrollar este fin de semana podamos articular las sesiones correspondientes ahí tenemos también un colegio listo para entregar que en alianza esperamos con las autoridades locales tener listas las obras complementarias en poco tiempo para que puedan los niños y las niñas de esta región disfrutar una infraestructura tan sólida como esta esos son algunos de los ejemplos tenemos muchos ejemplos de los proyectos que ya están en desarrollo y que podemos con mayor detenimiento entregarles para que puedan saber cómo estamos avanzando con esas obras cómo se van a financiar yo solamente quisiera detenerme un rato adicional yo ya sé que Catalina está aquí lista para dar paso a nuestro siguiente momento del día y es mencionar también las sedes de Barbacoas en Nariño las sedes de Tumaco y las sedes de las subregiones de Darien Medio Baudó y San Juan en el departamento de Chocó muchas de estas sedes fueron solicitadas fueron gestionadas fueron potenciadas por las solicitudes de jóvenes de esas regiones y también de madres de familia así que queremos darles una respuesta que hemos escuchado sus solicitudes y que estamos avanzando para diseñar los planes correspondientes que nos permitan entregarles estas obras en los tiempos normativos correspondientes bien de esa manera entonces hemos resumido los siete ejes que se anclan a nuestra apuesta de educación de calidad y pertinencia y ahora abrimos un espacio para escuchar las preguntas que ustedes puedan tener hemos hecho varios encuentros de trabajo con la Comisión Sexta tanto Senado como Cámara esta reforma debe pasar por Comisión Sexta en este momento para conocimiento de ustedes es clave que sepan que tenemos tres reformas presentadas en este momento en Comisión Sexta tenemos una que apuesta artículo 86 87 directamente tenemos otra reforma que tiene incluidos artículos como el artículo quinto que habla de las capacidades de quienes ingresan al sistema de educación superior que tienen el artículo 11 que tienen ahora lo mencionaba la señora ministra asuntos en relación a abordar la atención y la prevención de violencias basadas en género y tenemos otra reforma que se asocia con la revisión de los mecanismos de participación de las instituciones de educación superior es decir de cómo están conformados los consejos superiores esas tres reformas hoy hasta el momento me corrige el equipo de congreso no hay ponencia de ninguna de las tres lo que significa que las reformas tendrán que tener la primera ponencia para poder definir cuál es el trámite que debe seguir nosotros como quedó incluido en plan de desarrollo como ha sido la apuesta que ha tenido el gobierno apostamos por fortalecer las instituciones de educación superior y ahí con un énfasis inicial en la reforma en el artículo 86 87 que permite la reforma que permite la reconfiguración o la reasignación de cómo se asignan los recursos a las instituciones de educación superior que tiene una brecha importante con la realidad que tienen hoy las instituciones ¿qué esperamos nosotros? hemos hecho un llamado respetuoso al legislativo es decir a la comisión sexta para que nos cuenten cuáles son los proyectos cómo los tienen ellos definidos qué consideran o cómo consideran ellos que deben de pasar para hacer el acompañamiento técnico propio que se requiere y de manera paralela tenemos las mesas por la educación superior que el próximo jueves realizaremos la primera en territorio para revisar todos los asuntos los asuntos concernientes a la reforma por no ser esta una reforma presentada por el gobierno una reforma presentada por los congresistas por el legislativo estamos atentos a los llamados que nos hagan para acompañarlos de manera propicia gracias vice ministra la segunda pregunta es cuál es el propósito del ministerio de educación en la delegación a áfrica y quien asistirá yo voy a permitirme excusándome seguramente con sí voy a permitirme contarles cuál ha sido la la apuesta que desde el sector educativo hemos tenido lo primero que se hace importante mencionar es el reconocimiento de un continente que para nosotros para nosotros como país es novedoso en términos de relacionamiento pero que otros países en el mundo como por ejemplo Europa han tenido ya unas posibilidades de comunicación y de diálogo constante incluido el tema académico yo personalmente tuve el privilegio de estudiar fuera del país y eso significó que pudiera relacionarme con estudiantes de países africanos y creo que es clave por ejemplo hablando de los objetivos de la misión de nosotros como sector en áfrica que podamos fortalecer el objetivo que nos hemos propuesto como sector son cuatro vamos a firmar memorandos de entendimiento con Sudáfrica necesitamos aprender de la experiencia de Sudáfrica en términos de memoria y de reconocimiento y de restitución de derechos en justicia restaurativa Desmond Tutu tuvo una participación importante y el ejercicio que tuvo Sudáfrica a partir de la parte y lo que ha significado la resignificación de la sociedad y de la nueva reconstrucción es un elemento del que podemos aprender muchísimo nosotros en el marco del proceso de paz y que las universidades y instituciones de educación superior que han generado históricamente líneas de desarrollo y de conocimiento de producción de conocimiento en temas de paz pueden aprender entonces esperamos firmar un convenio en el marco de eso tenemos una apuesta muy importante de movilidad de conocimiento y académica con el ICT aquí hemos trabajado muy fuerte con el presidente vamos a presentar en el marco de las becas colombias que tiene el país que son 100 becas que tenemos vamos a destinar 15 becas para ciudadanos de países africanos esas becas significan que cualquier persona de un país africano podría venir a estudiar a Colombia y además podría aprender español ¿por qué es importante eso? porque remarca lo que les mencionaba ahora en términos de esa construcción de conocimiento que necesitamos tener uno cuando participa en instituciones de educación superior en el extranjero siempre ve una digamos una configuración de los estudiantes muy amplia en términos de diferentes países del mundo Colombia tiene la posibilidad de hacer eso nosotros tenemos instituciones de educación superior que están en talla internacional y que requieren ser expuestas que requieren visibilizar sus procesos de investigación y esta va a ser una apuesta clave en Etiopía en Etiopía tenemos muchísimo que aprender en términos del manejo de la agricultura de ellos ahora hablábamos de la apuesta que tenemos en el marco nacional de cualificaciones y Etiopía es un país que ha profundizado muchísimo todo el tema de cualificación y de formación del que podemos aprender muchísimo y ahí estamos pensando en un enfoque muy fuerte por ejemplo para la red de ETU que son las instituciones técnicas y tecnológicas tenemos también para presentar y para socializar y ampliar la propuesta antirracista de educación que tenemos desde la educación ahora lo mencionaba el vice de básica en básica hay un componente específico nosotros también en educación superior lo tenemos vamos a sacar una política que consideramos puede ser acompañado tanto por Sudáfrica por Etiopía y se me escapa un punto específico de resultados que vamos a tener pero lo que esperamos tener como resultados para presentarle al país son los tres convenios más la movilidad más un convenio propio que vamos a tener entonces esa es la apuesta es una agenda de trabajo muy ardua que ha diseñado la señora vicepresidenta y esperamos tener esos resultados para traerlos a la educación del país y que sean un elemento de desarrollo las embajadas colombianas en el continente africano de manera sistemática piden un mayor involucramiento de parte del sector de educación en la gestión que están desarrollando en el continente esto nos va a dar entonces la posibilidad en el marco de los tres memorandos de entendimiento que se van a firmar que podamos empezar a potenciar esas relaciones y aportar de mejor manera a la gestión de nuestro cuerpo diplomático en el continente cuando empezamos gobierno hicimos una apuesta de incrementar en cinco puntos las transferencias a las instituciones de educación superior encontramos estas transferencias en cuatro puntos 65 si no recuerdo mal ese último dato de acuerdo al proceso de concertación que se había llevado a cabo incluso con las movilizaciones de los últimos años es fundamental entonces reconocer que a medida que se avanza en el reconocimiento del déficit y a medida que se avanza en el reconocimiento de las fuentes de financiamiento para garantizar que el sector tiene lo que necesita es fundamental también avanzar con el cumplimiento de las promesas de gobierno y para eso la adición presupuestal del año pasado nos permite con 1.3 billones de pesos financiar infraestructura educativa de básica en los territorios que más lo necesitan nos permite financiar el proyecto de trayectorias educativas también nos permite potenciar el financiamiento de los proyectos de fomento de las instituciones de educación superior y para que usted lo tenga presente de manera específica hay allí unas asignaciones para el fortalecimiento de la infraestructura de la universidad nacional de la infraestructura de la universidad de Santander entre otros entonces este proceso de asignación de recursos nos permite a medida que vamos avanzando en las estrategias en las mesas de concertación para reconocer financiar el déficit pues también la asignación de recursos que tenemos nos permite avanzar con el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto enfatizando que aún se necesitan más recursos para garantizar que se cumplen con esas metas también de esa asignación de 1.3 billones de pesos del año pasado allí tenemos un rubro específico para estudios y diseños de infraestructura estudios y diseños en las instituciones que no tienen esos estudios listos encontramos una lista grande de proyectos que ya estaban en fase 3 que son los que estamos realizando para avanzar en este periodo entonces esto nos va a permitir avanzar con los complejos se han ido asignando otros recursos vía Fondo Paz como lo que se hizo con el complejo educativo del TARRA entonces garantizar este portafolio diverso de financiamiento nos da la posibilidad de avanzar con el cumplimiento de estas nuevas sedes muy bien muchísimas gracias por esta pregunta esta pregunta es esencial porque nos permite contarles un par de detalles adicionales sobre la apuesta que estamos haciendo sobre la apuesta que estamos haciendo para en este gobierno con mucha frecuencia el diseño de los programas de acceso a educación superior dejan la carga y la responsabilidad del éxito en el estudiante o en la estudiante y esto nos permite entonces avanzar con dinámicas de educación de calidad pero tiene un diseño estructural que necesita repensarse para garantizar que identificamos los impactos de la pandemia voy a presentarles un ejemplo para que podamos tenerlo muy claro en Buenaventura en esta institución que vamos a visitar la Antonio José de Sucre históricamente los resultados de la prueba saber ubicaba a las cohortes que se graduaban en los resultados de la prueba muy similar a la cohorte a nivel nacional lo que nos está pasando hoy es que después de la pandemia el grupo de jóvenes que está saliendo está saliendo con los resultados de una prueba saber muy bajita de hecho el último reporte es de 199 resultados promedios la apuesta que estamos haciendo para garantizar que se accede a educación superior con este nuevo programa que estamos llamando estrategia integral de aumento de cobertura está invitando a las instituciones de educación superior a reconocer los impactos de la pandemia y que no se nos quede nadie por fuera eso va a requerir unas adecuaciones curriculares y unas adecuaciones institucionales para que las personas que no tienen los resultados de la prueba saber que históricamente se necesitan para ingresar a las instituciones puedan encontrar un mecanismo de acceso a instituciones de educación superior el Ministerio de Educación Nacional estará llamando a los rectores rectoras de muchas sedes de manera específica voy a citar por clústeres territoriales para tener una conversación sobre lo que estamos viendo que nos permita entonces que la puerta no se cierre para quienes lleguen a buscar oportunidades vía política de gratuidad o vía los nuevos programas que se van a desarrollar con financiamiento estamos trabajando con una línea de tiempo que nos permite en este momento en mayo tener lista esta apuesta con esa conversación entonces la pregunta dice que el acceso a educación superior es una de las principales metas pero cómo garantizamos que finalicen garantizar que finalicen necesita que las instituciones de educación superior reconozcan la diversidad de personas que están llegando la diversidad de retos con los que están llegando de salud mental de aprendizajes muchas estudiantes muchas rectoras y profesoras me dicen en las universidades yo ingreso al salón y siento que me tengo que devolver a presentar lo que debieron haber aprendido entre sexto séptimo y noveno y para eso necesito invertir un tiempo adicional entonces va a ser fundamental que para garantizar que finalicen las instituciones nos acompañen en esta apuesta por la diversidad por la equidad la inclusión y en muchos sectores hemos recibido una crítica a esa apuesta creo que aquí necesitamos hacer un ejercicio pedagógico muy sólido para poder decir incluso ese joven de Buenaventura que sale con 199 tiene que ser una prioridad para quien para el sistema así como la persona que consideramos que saca el puntaje más alto y que lo consideramos brillante para el sistema entonces allí necesitamos trabajar articuladamente el Ministerio de Educación Nacional instituciones de educación superior tanto las oficiales como las privadas las de la red TTU para que encontremos los mecanismos de bienestar universitario los programas de salud mental los refuerzos económicos para que con las transferencias que van a recibir no continuemos con un proceso de formación que no reconozca uno el impacto de la pandemia y las diferencias regionales y poblacionales entonces de esa manera con esa premisa estamos abordando la conversación cumplimos yo cumplí dos meses como ministra esta semana en estos meses hemos consolidado equipo alineado mensajes ahora vamos a pasar a tener estas conversaciones específicas con las autoridades de las instituciones para que puedan ayudarnos a encontrar las respuestas más adecuadas y más pertinentes en el momento yo sé que usted ya está lista para la próxima pero aquí me tengo que demorar un poco y me tengo que demorar un poco porque esto es un cambio de la apuesta institucional para que usted lo piensen con detenimiento vamos a estar en Arauca vamos a estar en Guainía ¿cierto? el último reporte de Guainía nos dice 320 estudiantes se graduaron se graduaron de la última cohorte pero solo la región logró un 20% de cobertura es un grupo muy manejable de personas entonces si no logramos hacer una apuesta regional institucional para garantizar que el 100% ingresa estamos fallándole a los jóvenes de esas regiones entonces las conversaciones por clusters nos van a permitir tomar decisiones ¿eso qué significa? que cada rector o rectora en institución no sienta que el día que graduó esa persona cesa su responsabilidad con esa persona sino que es fundamental que esté en articulación con los rectores y rectoras de superior para decir tengo estas 10 personas en muchos casos son 10 personas espero que no podamos articular el proceso para que ingresen a cada una de sus instituciones entonces para contrarrestar los retos que tenemos aquí de abandono y de exerción necesitamos una nueva apuesta en las instituciones de educación superior que reconozcan los retos de la diversidad que reconozcan la importancia de una educación de calidad incluyente que reconozcan la importancia de la accesibilidad en todas sus formas para que podamos incluso imaginarnos territorios con un 100% de cobertura en educación superior lo podemos lograr como país si hacemos la apuesta si hacemos las transformaciones institucionales necesarias y que nos permita garantizar que tenemos territorios en donde tenemos un 0% de analfabetismo es importante garantizar que no avanza el analfabetismo múltiple en las regiones y que no nos quedamos de brazos cruzados frente al acceso a las instituciones de educación superior estamos trabajando muy fuerte para garantizar que las instituciones tengan más recursos ahora cuando ese recurso se logre va a ser esencial que las instituciones estén listas para recibir a todas esas poblaciones con toda su diversidad esa sería la respuesta que yo tendría para esa pregunta gracias ministra ¿cómo van los análisis de los protocolos para atender los casos de violencias basadas en género? ¿quién se encarga de evaluarlos y verificar que no se presenten plagios? ¿qué pasa con los que no entreguen? ¿hay sanciones? muy bien muchas gracias esta es una excelente pregunta también aquí hemos dedicado un tiempo grande por acá está nuestro subdirector encargado de inspección y vigilancia que también podría ayudarnos a entender un poco más sobre esos detalles la función de inspección y vigilancia le pertenece al señor presidente y es la delega del ministerio de educación y se opera a través de esta subdirección hemos encontrado unos retos muy grandes con las instituciones recibimos protocolos recibimos rutas que nos demuestran que esta debe ser una conversación más articulada y más sólida de las instituciones las violencias basadas en género no se puede envolver algo de la vida cotidiana de las instituciones y no es y es fundamental garantizar que la ruta que se diseña es coherente con los retos que plantean el equipo aún está procesando todas las rutas y todos los protocolos que recibió estamos desarrollando más que una aproximación punitiva frente a este estudio más una aproximación pedagógica con las instituciones porque de poco nos sirve sancionar a una institución sin desarrollar un aprendizaje sobre lo que nos entregaron abordamos la conversación con las instituciones que entregaron protocolos que no les correspondían a sus instituciones por lo que eso significa no es el cumplimiento de un requisito sino abordar un problema social en las instituciones tanto en básica como en superior les estaremos entregando un informe pronto y también estaremos adecuando la normativa para garantizar que refleja los cambios que encontramos en territorio en algunos casos encontramos casos en los que el salón de clases se convierte en un lugar peligroso de acuerdo a lo que han reportado algunas estudiantes también los protocolos están reflejando que algunas oficinas de docentes se convierten en lugares complejos para el relacionamiento de las estudiantes en las instituciones de educación superior entonces construir todo el panorama ha tomado un tiempo mucho mayor del que habíamos establecido les estaremos garantizando una respuesta a las estudiantes que nos han pedido una aproximación mucho más robusta en territorios y le voy a pedir entonces a nuestro subdirector que nos cuente un par de detalles acerca de los casos más emblemáticos y de lo que deberíamos esperar en términos de procedimiento Muy buenos días a todos y a todas señora ministra vice ministra muchísimas gracias a todos los presentes en temas de avances frente al reporte o la entrega de los protocolos para la prevención detención y atención de violencias basadas en género actualmente el ministerio de educación ha recepcionado alrededor de 257 protocolos por parte de instituciones de educación superior lo que significa algo más del 68% a corte 30 de abril actualmente desde la subdirección de inspección y vigilancia como le indicó la señora ministra venimos avanzando activando la ruta preventiva antes que sancionatoria con el fin de requerir a las instituciones de educación superior faltantes o aquellas que si bien entregaron un plan de trabajo aún no ha actualizado el protocolo en completitud para que de manera inmediata o con la mayor celeridad procedan a actualizar los protocolos y actualizar los planes de trabajo la estrategia se encamina inicialmente hacia la función preventiva insisto pero claramente estaremos esperando superar los términos de este ejercicio para proceder en el cisa del caso activar la ruta sancionatoria o activar la ruta de manera investigativa para proceder con las respectivas sanciones si hay lugar bueno sobre este caso creo que emitimos un comunicado en donde decimos que vamos a apelar que estamos haciendo varios ajustes en la oficina de convalidaciones el 11 de mayo tendremos un corte de los casos emblemáticos esa oficina está pasando por una revisión de mi parte estructural para garantizar que mejoran los tiempos de respuesta para las personas en diferentes países tenemos algunos casos que toman un poco más que estamos haciendo para garantizar que no se homologan títulos falsos o no se convalidan títulos falsos las diferentes salas que están encargadas de este estudio están mejorando el proceso de verificación de la documentación y están potenciando la articulación con las embajadas y con las instituciones de educación superior en los territorios donde ya detectamos que hay una tendencia a entregar documentos que no corresponden con la documentación oficial que entregan las instituciones de educación superior eso nos va a permitir entonces porque de alguna manera yo quisiera plantearlo para el caso de Estados Unidos identificamos instituciones que permiten la notarización de sus documentos o que permiten una articulación que en ocasiones no pasa por el cuerpo diplomático lo que estamos detectando es que podemos robustecer esta acción para garantizar que las personas que se gradúan inmediatamente terminen el proceso en la universidad puedan tener una ruta clara de que espera el país para convalidar sus títulos y los documentos que entregan pues sean más adecuados entonces en la revisión que hemos tenido principalmente en el contexto de salud nos va a permitir ya tenemos unos casos plenamente identificados estamos haciendo las investigaciones hemos desplegado algunos equipos en territorio en alianza con las embajadas para investigar lo que está correspondiendo entonces ustedes van a saber de parte nuestra en el proceso de apelación la posición del ministerio con respecto al caso de los 42 médicos y también el resultado de los casos que están acumulados esto es una oficina que necesita cambios estructurales y esperamos que ustedes puedan ver los resultados una vez los implementemos esto es derivado de una ley de 2016 simplemente que faltaban unos instrumentos que nos permitieran a nosotros ya incluido en el plan empezar con un piloto de evaluación ya logramos poner los primeros 312 créditos en este primer semestre la meta de nosotros es llegar a mil empezando terminando este año y de esa manera empiezan a incrementar gradualmente es decir esto ya nos habilita para que empecemos a hacer la migración paulatina y parcial sin embargo los créditos tradicionales que se van a ir apagando hoy tienen un beneficio y es el beneficio de que gracias a las universidades hoy vienen con una tasa de interés del 0% y ya no capitalizan más IPC y ya no capitalizan intereses en época de estudios sin embargo ya empezamos con el primer piloto y se va a ir haciendo una transición gradual durante los próximos años hasta que ese sea el modelo de financiación límico del ICTEX entonces lo primero esto arrancaría para los nuevos créditos que se empiecen a otorgar a futuro estamos empezando con mil anuales los créditos que no estén dentro de ese modelo de financiación entran gracias a ese artículo de la tributaria y al aporte de las universidades con una tasa de interés del 0% sin capitalización de intereses solo pagando IPC es decir todo hablando de los nuevos aquellos que ya están en amortización que ya están en periodo de pago pues no entrarían a cambiarse en su modelo por lo que no sería retroactiva la ley y para ellos están los beneficios de reducción de tasa nosotros estamos colocando nuevos créditos cada año entre unos 40 a 45 mil empezamos a ir migrando de a mil anuales porque eso tiene un costo fiscal si nosotros tenemos más o menos un total de un millón de usuarios de los cuales 500 mil no tienen que pagar nada porque tienen créditos 100% condonables y 400 mil de ellos tienen créditos reembolsables de esos 400 mil 312 mil tienen el beneficio de que vienen con una tasa subsidiada y del 25% de condonación de su crédito cuando terminan estudios y ciento y pico mil que son créditos completamente reembolsables sin ningún beneficio esa es digamos la distribución que tenemos tenemos una mesa en la que participa Hacienda y otras instituciones también del sector donde se está debatiendo la reforma a la ley 30 entonces en el marco de las deliberaciones de esa mesa salen los resultados correspondientes para entregarle al país lo que se requiere ahora esta semana los ministros y ministras vamos a estar analizando de manera específica lo que eso significa con la apuesta que el sector requiere para garantizar por ejemplo los ascensos y las reubicaciones que están pendientes esto va a ser fundamental y también para garantizar las demás apuestas del sector que hemos presentado entonces eso en términos de cómo está avanzando la mesa en este momento igual que la mesa permanente de ley 30 está en deliberación viceministro si usted nos quiere contar un par de detalles acerca de la manera en que estamos planteando internamente nuestras reflexiones para lograr este 6% y un poco más en el presupuesto nacional si ministra gracias digamos que hay una necesidad inminente que es fortalecer las transferencias a las entidades territoriales para cubrir con los pagos del sistema de participaciones que hoy en día se agota prácticamente pagando la nómina de los docentes y hay que tener esa capacidad de ofrecer a los docentes no solamente la remuneración actual sino lo que en el futuro implique en sus ascensos su desarrollo profesional y otros gastos que las entidades territoriales tienen que asumir entonces la mesa lo que está haciendo es preparando un borrador de reforma constitucional y de reforma legal al sistema de transferencias que se presentará muy pronto al Congreso de la República en esa mesa participan las entidades territoriales las asociaciones de departamentos y municipios la Federación Colombiana de Educadores y varias entidades del Gobierno Nacional ahora esto es digamos lo inminente pero el cambio estructural para el financiamiento del sistema implica como les mostrado hace un rato explorar qué pueden aportar todas las fuentes y cómo buscamos más corresponsabilidad a las entidades territoriales cómo aprovechamos mejor el sistema de regalías mecanismos como el mecanismo de obras por impuestos que permite que las empresas destinen sus impuestos directamente a obras que hayamos concertado y la participación de todos los sectores que tienen responsabilidades en la educación entonces estamos haciendo la construcción de ese modelo pensando en ese 6% del PIB como una meta que implica que desde el presupuesto 2024 tendríamos que estar siendo mucho más creativos en imaginar cómo logramos equidad en este país la base de esto es digamos para ponerlo en una frase mientras la buena educación siga siendo un privilegio una sociedad decente será imposible por lo tanto tenemos que buscar corregir los déficits de financiamiento donde están las poblaciones los territorios los seres humanos que tienen mayores situaciones de carencia y eso es el trabajo técnico en el que estamos involucrados gracias en un momento lo que pasa a usted quisiera contarles existe una comisión igual que la que tenemos para reformar la SGP y la reforma la ley 30 la sigla se agrupa en la expresión CIPRUNA y básicamente es una comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento en el uso la utilización y la violencia sexual en contra de niños niñas y adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados en diferentes territorios en el marco de esa comisión entonces avanzamos en las acciones específicas que nos permiten la búsqueda de los niños y las niñas que han sido reclutados este trabajo necesita mucha dedicación ¿cómo? mucha dedicación de parte de todas las personas involucradas tanto en el viceministerio de básica de preescolar básica y media como el resto del sector para garantizar que se previene además del trabajo en la comisión estamos siendo muy activos en la escritura de comunicados para casos específicos estamos escuchando lo que nos está llegando de múltiples territorios y escribiendo directamente actores en la región para solicitar que se excluya a los niños a las niñas y adolescentes de las acciones en el marco del conflicto armado y esto nos refleja los retos en territorio porque sistemáticamente tenemos que hacerlo cada semana entonces estamos trabajando de manera muy activa para garantizar que se evita el reclutamiento y que las instituciones los establecimientos educativos sean entornos seguros sean entornos protectores donde nuestra infancia pueda estar feliz y protegida viceministerio si usted quiere decir algo adicional sobre esto si pues yo digamos creo que el trabajo de la cipruna es fundamental porque eso es un problema realmente de todo el estado intersectorial de toda la sociedad fíjense que la comisión de la verdad publicó la cifra de 17 mil niños y niñas reclutados en un periodo de tiempo específico y después digamos de la firma del acuerdo de paz hubo un momento de alivio en ese fenómeno pero ahora estamos en un repunte que es supremamente grave luego lo que estamos hablando es de una crisis prolongada asociada al conflicto armado y toda la educación en emergencias algo en lo cual el mundo tiene una experiencia muy grande tiene que mirarse como una herramienta para identificar a los niños que están en situación de riesgo cuando un niño está dejando de ir al colegio hay que ir a buscar específicamente qué está pasando en la casa qué está pasando en el entorno para lograr una diferenciación en el aula de clase que podamos ver qué niños están teniendo situaciones de depresión situaciones que nos hagan pensar que allí hay un riesgo específico para fortalecer la orientación escolar en el mundo público lo que equivale a los psicólogos psicólogas son las orientadoras escolares la mayoría la inmensa mayoría son mujeres y hay muchas regiones de Colombia afectadas por el conflicto que no tienen orientación escolar en el plan de desarrollo esto es una noticia muy afortunada pusimos una meta muy específica para aumentar la orientación escolar en estos territorios para lograr que haya continuidad del servicio a pesar de las dificultades si hay una situación de confinamiento de desplazamiento un docente amenazado etcétera no puede pasar que entonces los niños se queden en las zonas de conflicto desatendidos entonces hay que tener estrategias específicas para garantizar esa continuidad y de pertinencia de la educación a los contextos territoriales todo esto implica mucha flexibilidad comprender que realmente no es lo mismo la educación en estas zonas tan desafiantes que en otras y una cosa muy importante y es que realmente cuando un niño o una niña se vinculan a un actor armado ilegal o tienen una relación eso va a marcar la violencia de la sociedad de manera determinante el ICBF aquí hay una persona que me está mirando que fue director del ICBF que ayudó a hacer un estudio de qué pasaba con los niños y las niñas que se desvinculaban del conflicto armado y ese estudio es desgarrador porque muestra que ahí hay unas cicatrices que son enormemente profundas entonces sí definitivamente hay que trabajar en esa línea y el programa Jóvenes en Paz 100.000 jóvenes que el gobierno piensa apoyar sí con un auxilio económico pero también con una estrategia de vinculación laboral de servicio social y de educación debería con los chicos y chicas que ya se han salido del sistema educativo ofrecerles una segunda oportunidad con también herramientas de educación alternativa muy flexibles que estamos construyendo esto es una causa es una causa nacional que estamos moviendo y lo que hay que es comenzar a tener conversaciones con toda la sociedad y con todo el Estado colombiano para hacer un cronograma un cronograma de reformas administrativas presupuestales normativas que se aparejen con los programas que el plan de desarrollo contiene pero no es algo que sea todavía una decisión del Estado colombiano establecida pasa por reformas en el Congreso de la República pasa por conversaciones pero digamos que hemos acordado que debemos empezar a ponerlo en la conversación pública se hizo una transferencia inmediata por ejemplo al Ministerio de Cultura ayer tuvimos un taller , ayer tuvimos un taller maravilloso con el Ministro de Cultura y todo su equipo y con todo el equipo del Ministerio de Educación vinieron personas que están haciendo ejercicios de formación artística que son de un conmovedor de un maravilloso estoy pensando en por ejemplo usted tuvo la oportunidad de invitarme a visitar el Corriento de la Boquilla en Cartagena y ahí conocí al Maestro Rafael un hombre que maneja un programa de formación cultural que es una cosa emocionante vino ayer vino ayer a visitarnos también estaba la Maestra Guillén que dirige el coro canta, bota, canta entonces ahí calculamos varios miles de expresiones maravillosas que ya están sucediendo y que ahora hay unos nuevos recursos ya asignados en presupuesto en las entidades estamos levantando el inventario de la red de estas experiencias para empezar a acompañarlas muy pronto pero ya existen perfecto bueno la última pregunta ¿cómo van a garantizar la formación para la reconciliación en zonas rurales? bueno si quieres yo también me arriesgo a decir algo al respecto que ya están dejándonos los amigos de los medios de comunicación es muy importante entender que esto es un tema de justicia la educación crece que se plantea en el plan de desarrollo ciudadana socioemocional antirracista y para la reconciliación lo que significa es que tenemos que reconocer que este país ha sido atravesado por un conflicto armado la ministra tuvo la gentileza de permitirme visitar el municipio de Bojayá hace una semana y lo que pasaba allí era que conversando con las comunidades de este municipio de sus tres corregimientos nos decían nosotros estamos todavía muy dolidos después de 21 años de la masacre el 2 de mayo se conmemoraron esos 21 años y lo que hablábamos era como en este país cuando alguien tiene oportunidad de educarse saca un título profesional después de ser sido víctima de que han asesinado a su padre a su madre vuelve a sentirse ciudadano ciudadana cuando logra conquistar éxitos en educaciones es el modo de reconciliarnos ahora también implica y algo que también está en el plan de desarrollo reconocer que este conflicto pasa por entender por ejemplo las recomendaciones de la comisión de la verdad ahí está llevarlas a los colegios en el plan de desarrollo por entender que tenemos como el caso que estaban comentando para la educación superior y ciertos tipos de violencia que tenemos que ir más allá del castigo sobre todo al aprendizaje para la no repetición tenemos que tener prácticas restaurativas donde las víctimas expresan su dolor y quienes se los han causado reconocen su responsabilidad y aprendemos para no repetir entonces todas las redes de experiencias de prácticas restaurativas escolares que hay en Colombia por ejemplo son una herramienta fundamental para aprender para no repetir con otro enfoque mucho más pedagógico que reconoce el conflicto como una oportunidad de transformación de la sociedad y reconoce a las víctimas de todo tipo del conflicto armado pero también de violencias de género de violencias cotidianas y permite que nos demos cuenta de que somos una sociedad que está enferma que tiene secuelas muy serias culturales por la guerra por la violencia y que la educación no es el único camino para transformar la cultura violenta en cultura de paz sin duda esto es más allá de la educación pero la educación sí tiene una responsabilidad muy grande en ese territorio y hay gente maravillosa construyendo paz en Colombia es la gente que tiene que marcar la pauta les hemos contado cómo esta apuesta por educación de calidades y de pertinencia se materializará en siete grandes ejes que ustedes van a encontrar resultados a medida que vamos avanzando en la gestión que nos permita que tanto el acceso a educación básica como superior sea un gran indicador de esa educación de calidad la infraestructura educativa la formación de maestros y maestras la reformulación del sistema de aseguramiento de la calidad y esta gran apuesta por la diversidad la equidad la inclusión y la accesibilidad les damos las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos